¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aboritos! ¡Aboritos! ¡No! ¡Estamos fluyendo! ¡Beso por suelo, todo esto no te pido! ¡No te dejemos aportar! Otro día de vida, otro día de muerte y yo, me lo vuelvo a preguntar Si el dinero, nadie ha vivido, no nos volveremos a contar Si el dinero, 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 no nos volveremos a contar Aguanteme todo ustedes, hermano, gracias